solfm.com Estamos donde tú estés Sol, la más interactiva Sol de la mañana Señores, está con nosotros Mauricio Bengochea es el director ejecutivo de New Links firma, tiene un buen tiempo en la República Dominicana en los trabajos de asesoría de imagen para el presidente Fernández, para el gobierno y además entonces ahora incursionaron, como lo habían hecho en otros procesos en la realización de encuestas, la particularidad de que eran encuestas telefónicas Entonces vamos a hablar primero con relación a las encuestas y después a compartir con Mauricio algunas visiones sobre este proceso dominicano. Mauricio ¿Todo bien? Todo bien, muy buenos días Julio, buenos días a todos aquí y a las radioescuchas muchos radioescuchas cada vez más que tienen ustedes en la mañana Mauricio, siempre hemos tenido Mauricio digamos, algunas aprensiones algunas reservas con relación a estas entrevistas telefónicas pero como hemos comprobado hemos visto la coincidencia con los resultados parece ser que se se ha afinado ya en la República Dominicana una metodología para que estas encuestas tengan efectividad A ver Julio te explico rápidamente y es bien interesante y te agradezco la oportunidad de explicarle a los dominicanos que se rompió el mito con el cual las encuestas telefónicas no funcionaban y digo el mito se había roto para nosotros hace mucho tiempo porque lo estamos haciendo desde el año 2003 cuando empezamos a trabajar aquí solo que hasta ahora decidimos publicar las encuestas siempre lo hicimos para el presidente Fernández que ha sido nuestro cliente desde su primera campaña o su segunda como presidente en el 2004 y desde entonces hemos venido haciendo investigación telefónica con una gran precisión en esta ocasión es muy interesante como los resultados de nuestra encuesta telefónica que además no es con llamada de una operadora es un sistema automatizado de llamadas donde a uno lo llama una voz que está en una computadora los resultados fueron en nuestra última proyección 52.1% para para el hoy presidente electo Danilo Medina 45.5% para el candidato perdedor que es Hipólito Mejía y lo más interesante 2.4% para los demás candidatos sumados donde es más difícil acertar en las encuestas es cuando la gente tiene un número tan bajito entonces si tú miras eso comparado con lo que fueron los resultados de las encuestas podemos ver que en nuestro caso la variación en el voto de Danilo Medina fue el 0.9% o sea menos de 1% nuestro margen de error de esa encuesta era el 1.91% nos hemos podido cubrir equivocar más de eso y ahí hubiéramos fallado en el caso de Hipólito Mejía es 1.4% no llega a 1.99% pero en el caso de esos otros es 0.6% porque ¿cuánto tomaron los pequeños con conjunto? ¿no llegaron a 2%? los pequeños llegaron a 1.8% y a nosotros nos dio 2.4% lo que quiere decir que nuestra encuesta si uno mira todas las encuestas que se publicaron en la República Dominicana y yo no digo las serias y no serias las no serias son evidentes los resultados que tuvieron y ahí se conocen las no serias lo interesante de esto es que la variación que tuvieron las encuestas nuestras con las otras dos que más funcionaron que fueron la encuesta de Penn & Schoen que es una firma que hace años está en la República Dominicana y la encuesta de Greenberg Turing que es una de las firmas más importantes en los Estados Unidos y en el mundo entero porque hacen investigación en Estados Unidos en América Latina en el Asia en Europa digo los resultados nuestros con encuestas telefónicas son exactamente iguales a los dos obviamente esa plataforma Mauricio esa plataforma respeta los criterios de la representatividad de la muestra que toma ¿verdad? que bueno que me lo preguntes y lo explico nosotros hay dos maneras de hacer investigación uno arma una muestra y la pondera previamente y entonces uno decide a qué regiones de acuerdo a los pesos electorales de las votaciones anteriores va cómo se comporta demográficamente los hombres versus las mujeres la cantidad que hay porcentualmente cómo es la distribución por edades por estratos socioeconómicos por regiones o uno hace todo lo contrario que es lo que hacemos nosotros y es el sistema dispara automáticamente aleatoriamente números telefónicos a toda la República Dominicana en este caso y una vez se reciben los resultados que obviamente no se pueden entregar enseguida porque ahí hay una gran distorsión por ejemplo 66% de mujeres te voy a hacer para ser exactos en nuestra muestra la contestaron en esta última encuesta 34.9 hombres y 65.1 mujeres pero esa no es la realidad de la República Dominicana entonces lo que hay que hacer perdón si la voz es automatizada y perdóname la interrupción cómo se demuestra cómo se sabe si contestó un hombre o contestó una mujer porque le preguntamos si usted es hombre marque uno si usted es mujer marque dos la gente contesta va contestando y lo mismo hacemos todas las preguntas demográficas son automatizadas igual que las preguntas de intención de voto pero lo interesante es que eso se tiene que ponderar para poder llegar a los balances exactos con la composición demográfica de la República Dominicana entonces uno toma los datos de la Oficina Nacional de Estadística usted invierte en el proceso después que usted entiende la opinión de la gente lo ajusta si me contestaron 60 y tanto por ciento de mujeres lo tengo que ajustar a 51 que es la tasa de mujeres y le doy más peso a los hombres le doy más peso a las edades de acuerdo a como es la población Dominicana y los resultados el proceso se invierte totalmente tienen los datos de la composición socioeconómica y todo eso que los responde en esas llamadas ahora Mauricio también esta metodología este tipo de encuestas que se hace por la vía telefónica con este proceso automatizado que usted señala que en países avanzados se utiliza más común que aquí no se utiliza perdón te interrumpo no es que se utiliza más común es que no hay encuestas presenciales en los Estados Unidos no existen las encuestas presenciales Mauricio todas son telefones pero perdón para hacerle es más económico en ese aspecto la encuesta que hace Galo la que hace cualquiera de esas encuestadoras grandes habiendo 300 millones de gente es por teléfono y 1200 muestras así mismo así mismo todas son telefónicas en los Estados Unidos y en Europa y yo creo que dentro de muy poquito va a ser igual en nuestros países porque el mito de que aquí la gente no tiene teléfono está roto aquí todo el mundo tiene uno y dos teléfonos celulares aquí hay una una sobre teledensidad y en términos de eficiencia fíjese no es solamente el tema de costo es un tema de eficiencia porque uno puede hacer una encuesta mucho más rápido puede tener una mucho mayor cobertura a un costo beneficio mucho menor digamos una encuesta de 30 mil casos como hacen a veces en la República Dominicana tiene un margen de error estadístico del 0.5% y sujeciona menos sin embargo sin embargo esas encuestas presenciales de 30 mil casos a mí me gustaría que alguien me explicara cuántos encuestadores necesitan controlar para que las encuestas se hagan en cuatro días usted está hablando de así o sea el así como se baja el error estadístico se aumenta el error logístico porque ¿quién lo controla? o sea no es fácil controlar el número de encuestadores que se necesitan para ir a entrevistar 30 mil personas en todo el país usted le tiró un upper cup así no no yo no estoy hablando de nadie estoy hablando de la gente que piensa la única encuesta que ha hecho muestra de 30 mil no nosotros también lo hicimos de 30 mil en el campo nosotros en el campo por petición del partido de la liberación dominicana en el año 2010 para escoger a los candidatos a senadores y diputados y síndicos hicimos una muestra de 25 mil casos presenciales pero no era necesario o sea la verdad digo hay gente que todavía en ese momento existía el mito hoy lo podíamos hacer con el sistema automatizado llamada fíjese que nosotros tenemos la capacidad de hacer 100 mil llamadas por hora 100 mil llamadas por hora de manera que quien puede hacer 100 mil encuestas presenciales y que tiempo le dedica a menos que sea por canales distintos que tiempo le dedica el software a cada votante porque si es una entrevista tiene que dedicarle por lo menos 4 o 5 minutos lo que dure la entrevista lo que dure normalmente Mauricio y el costo cual es la diferencia entre una encuesta presencial y una encuesta tipo asencial bueno evidentemente el costo es muchísimo menor hay encuestas depende de la cantidad de casos que uno hace los costos tienen también que ver con el costo de la telefonía de cada país los países centroamericanos por ejemplo la telefonía de la última milla es mucho más costosa que en los Estados Unidos que es prácticamente nada el costo de manera que eso también influye la capacidad de llamadas que uno tenga que poner en el sistema el menos llamadas en fin hay varias variables pero en términos de costo-beneficio yo podría comenzar una encuesta cuando ustedes están iniciando su programa y darles los resultados ponderados al final del programa usted considera que para el 2016 no vamos a tener esas encuestas presenciales serán sustituidas yo creo que cada vez mire la gente cada vez cree más en la tecnología y la tecnología y esta campaña lo ha demostrado en muchas cosas en las redes sociales muchas cosas se dieron en esta campaña que demuestran que la tecnología comienza a cambiar una serie de paradigmas que uno tenía aquí y la política se está modernizando así como la televisión en los años 50 cuando veníamos los consultores a decirle o por lo menos los que les tocaba en esa época porque yo estaba apenas naciendo cuando venían a decirle a sus clientes cuando venían a decirle a sus clientes utilicen la televisión para hacer política la gente decía no pero esa cajita tan costosa nunca la van a tener nunca la van a tener en nuestros cinturones de miseria yo quisiera saber en qué casa de la República Dominicana no hay un televisor o dos o parabólica o cable puede ser que no haya nevera ni el duro pero televisión les voy a decir una cosa internet está haciendo lo mismo con la política y está llegando por aquí por el teléfono no está llegando por la computadora está llegando por el teléfono dentro de pocos años estaremos viendo los comerciales de televisión comerciales en el teléfono estaremos viendo todo a través del teléfono porque dentro de dos años o antes todos los teléfonos serán smartphones teléfonos inteligentes el reto de los gobiernos es darle conectividad y wifi masificar la banda ancha masificar el acceso a internet eso es todo porque entonces todo el mundo podrá tener acceso eso es parte de lo que nunca se ha hecho y se va a hacer nos gustaría ver el proceso que acabamos de vivir evaluado en función de las encuestas que ustedes hicieron cual fue la primera encuesta que hicieron en este proceso y como fueron evolucionando las cosas mira nosotros hicimos dos estudios un estudio que venimos haciendo desde el año 2003 para el gobierno donde medimos no solo temas de coyuntura que aparecen a través de ese sistema sino además venimos midiendo digamos la imagen y el posicionamiento y aprobación o desaprobación del gobierno del presidente Fernández por un lado y en esta ocasión decidimos hacer un tracking telefónico que comenzamos en julio del año 2011 del año pasado y que concluimos y presentamos cuatro días antes de la elección la última medición fue el fin de semana anterior a la elección y la verdad es muy interesante porque en julio del año pasado el 11 de julio del año pasado para ser exactos la diferencia en la votación era que Danilo Medina tenía 35% de intención de voto e Hipólito Mejía tenía 50% de manera había 15 puntos de diferencia a favor del candidato del PRD que yo creo que se la creyeron ganada y la verdad es que las elecciones hay ganadores de encuestas y ganadores de elecciones y Danilo Medina terminó siendo ganador de encuestas y de elecciones al final pero esa perdón para terminar esa primera encuesta y la tendencia que es lo importante en los trackings nos demostró que Danilo fue creciendo con una buena campaña un gran esfuerzo con el soporte del gobierno que también estaba por debajo de 40 en ese momento y hoy está en 63 en aprobación entonces eso de que el gobierno sube el candidato hace un buen trabajo la primera dama aparece una serie de variables que se dan en un partido que trabaja unificado y que ha demostrado que sabe trabajar unificado frente a un partido que se divide y que al final tiene un candidato que lo que tiene son ocurrencias porque eso fue lo que le pasó a Hipólito Mejía ocurrencias que lo llevaron a cometer errores hizo que Danilo Subiera empatara hacia el mes de noviembre a Hipólito Mejía en nuestro tracking y se mantuviera en un empate técnico en nuestro caso hasta el mes de marzo y a partir del mes de marzo se comenzara a abrir la tendencia no para que Danilo subiera más porque subió a 51 y tanto que fue lo que sacó al final sino para que Hipólito Mejía se viniera cayendo poco a poco semana a semana por cuenta de los errores que cometía yo quiero hacerte una pregunta para que él te la responda como es una pregunta compuesta para que él te la responda sin presión vamos a cambie fuera Mauri el sol el sol de la mañana el sol de la mañana solfm.com estamos donde tú estés sol la más interactiva